Queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado el célebre texto de las Bienaventuranzas, pero en el Evangelio de Lucas. En las Bienaventuranzas, Jesús nos enseña quiénes son dichosos y quiénes dignos de lástima a los ojos de Dios. Es un texto sorprendente, hasta cierto punto escandaloso y difícil de comprender. Sin embargo, como escribió el Papa Francisco en la exhortación Gaudete ed Exsultate, volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y respeto que merece el Maestro. Pero, permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida, decía el Papa. La perspectiva de las Bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas es distinta a la del Evangelio de Mateo. Ambos evangelistas nos han transmitido las Bienaventuranzas, pero de modo diferente. Mientras Mateo pone en evidencia las actitudes interiores con las que se debe acoger el reino de Dios, en Lucas, el texto que hemos escuchado hoy, Jesús se refiere y declara dichosos a quienes viven en situaciones concretas de pobreza, dolor y marginación. Las Bienaventuranzas tienen su raíz en la tradición bíblica. En la Biblia se declara a una persona bienaventurada o dichosa, sobre todo porque cumple la ley del Señor. Los hayes que hemos escuchado hoy al final, en cambio, que fueron muy utilizados por los profetas y que Lucas añade a la Bienaventuranzas, Mateo no los tiene, más que maldiciones, son como lamentos fúnebres. Son cantos que se entonan con dolor sobre situaciones que conducen a la muerte, pero que al mismo tiempo contienen una advertencia y una amenaza. Entre las Bienaventuranzas bíblicas, las que hay en el Antiguo Testamento, que son muchas, y las Bienaventuranzas de Jesús que hemos escuchado hoy, hay una diferencia fundamental. Mientras en las primeras se declara feliz y se promete la salvación a quien con su comportamiento manifiesta fidelidad a Dios y a la ley, en el Evangelio Jesús no formula ningún comportamiento previo como condición para ser declarado dichoso. Jesús dirige las Bienaventuranzas, lo hemos oído hoy, a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran y a los perseguidos. Jesús los declara dichosos. Es difícil de comprender. Y los declara dichosos no por un determinado comportamiento ético que los haga merecedores de la bienaventuranza, sino a causa de la situación negativa que viven. Es decir, los pobres son dichosos no porque sean buenos, sino porque son pobres. Los pobres, los infelices, los desdichados y perseguidos son declarados dichosos por Jesús desde ahora. No porque la pobreza, el hambre, el llanto o la persecución en sí mismos sean un ideal o una situación positiva que hay que conseguir, sino todo lo contrario, sino porque esta gente viviendo en tal condición de sufrimiento y de marginación son los seguros y privilegiados destinatarios de la acción misericordiosa de Dios. Jesús los llama dichosos porque Dios está de su parte. Los pobres son dichosos porque Dios está comprometido para liberarlos de su pobreza. Porque con Jesús ha iniciado el reino en donde este mundo está siendo cambiado. Dios ama a todos los seres humanos, pero su amor no es neutral. Jesús quiere que entendamos. Y por eso el Evangelio de hoy dice que bajaba Jesús y se puso en una llanura y dirigió la mirada a sus discípulos. Y luego comenzó a hablar. Como para que los discípulos entendieran. Y lo entendamos también nosotros hoy. Jesús quiere que entendamos. Que los que nosotros marginamos son los que ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Y que los que no tienen quien los defienda en la sociedad lo tienen a Él como Rey y como Padre. Con la bienaventuranza Jesús nos hace ver el mundo de otra manera. Por eso no las entendemos y nos cuesta aceptarlas. Dichosos ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de Dios. Los pobres son las personas que carecen de alimento, de casa, de trabajo, de vestido, de libertad. Son quienes no poseen bienes materiales, lloran en su miseria y pasan hambre como el Lázaro lleno de llagas de la parábola. Los pobres no ocupan un lugar importante en la sociedad, son insignificantes e invisibles a los ojos de los demás. Y casi siempre son irrespetados en sus derechos y su dignidad. Jesús al llamar a los dichosos nos recuerda que ellos, los pobres, tienen a Dios de su parte. Que Dios es su defensor y liberador. Y esto cambia absolutamente el modo de ver el mundo. Jesús nos recuerda que precisamente debido a su condición de carencia y de dolor, los pobres pueden estar seguros del auxilio de Dios y confiar en Él para verse libres de su indigencia y salir de su miseria. Jesús nos quiere recordar esto hoy. Y estar con Dios y participar de esta dicha es estar de parte de los pobres y de los últimos a los ojos del mundo. En contraposición a la dicha de los pobres, en el Evangelio de Lucas, Jesús pronuncia cuatro ayes, que ya dijimos que no son maldiciones exactamente, sino que son lamentaciones fúnebres. Jesús en todas estas lamentaciones fúnebres sobre los ricos, los satisfechos, los egoístas y los insensibles ante el dolor humano. Lo hemos oído hoy. Hay de ustedes los ricos, hay de ustedes los que se hartan ahora, hay de ustedes los que ahora ríen. Al entonar estos ayes, Jesús está declarando una situación desastrosa sobre los ricos, los satisfechos, los egoístas y los insensibles ante el dolor humano. Al entonar estos ayes, Jesús ve con pena y con dolor a los ricos, ambiciosos y egoístas, interesados sólo en tener más. Además, a los ambiciosos de poder que oprimen y se imponen por la fuerza, a los cínicos que se burlan del dolor de la víctima, a los insensibles que son incapaces de sentir el dolor de los demás. Pobres de ellos si no cambian. Vivirán y morirán adorando ídolos de muerte. Pobres de ellos si no cambian. Pues se creen exitosos y poderosos, sin darse cuenta de que se van construyendo su propia desgracia y se encaminan a la muerte. Jesús no llama dichosos a los pobres porque un día llegarán a ser ricos. No dice, dichosos los pobres porque van a ser ricos. No cambiaría nada el mundo. El proyecto de Dios es más profundo. El mundo no llegará a ser mejor gracias a la gente que acumula riqueza y tiene cada vez más. No son los pobres el problema del mundo, sino los ricos. No es la pobreza el mal que hay que combatir, sino la riqueza injusta que deshumaniza y hace sufrir. Como tampoco son los hambrientos el problema del mundo, sino las personas a quienes les sobran los bienes y viven en modo egoísta y acumulando dinero a la espalda del dolor humano. Igualmente tampoco el problema del mundo son las víctimas que sufren humillación y tortura, sino los opresores y los verdugos que provocan sufrimiento. Por eso Jesús entona esos hayes sobre estas personas. Con este texto tan provocativo y tan difícil de comprender, Jesús quiere abrir nuestros ojos a la realidad tal como la ve Dios. Estamos llamados a la felicidad, a ser dichosos y lo seremos solamente y desde el momento en que nos pongamos de parte de Dios y de su reino. Cuando asumamos las opciones de Dios, cuando nos pongamos de parte de lo que Dios ama y privilegia. Cuando aceptemos lo que es efímero, lo que no es efímero y acaba, sino lo que perdura para la vida eterna. Seremos dichosos si nos reconocemos pobres y necesitados ante Dios y dejamos que sea Él quien dirija nuestra vida y quien llene nuestro corazón y nuestros anhelos más profundos con su misericordia. Seremos dichosos si como Él y con Él estamos cerca de los pobres, de los afligidos y de los hambrientos. Si nos ponemos de parte de las víctimas de la injusticia y luchamos por sus derechos, seremos dichosos si usamos los bienes de este mundo sin convertirlos en ídolos a los que adoremos, sino que más bien los usemos compartiéndolos siempre con los que menos tienen y pasan necesidad. Jesús nos enseña el camino de la dicha y la felicidad en este mundo. Al final, Jesús añade una bienaventuranza y un último hay. En la sociedad en la que vivimos, una vida inspirada en la bienaventuranza de Jesús nos volverá incómodos, raros. Nuestra vida se volverá profética y seguramente, como dice el Evangelio de hoy, seremos calumniados, odiados, espiados y perseguidos. Dice Jesús, dichosos ustedes, si les ocurre así. Eso nos dice Jesús hoy, dichosos ustedes, si son perseguidos, odiados por causa del Hijo del Hombre. Pues de este modo trataron sus padres a los profetas. En un mundo de mentiras, quien dice la verdad es perseguido y silenciado. En un mundo de injusticias, el justo es repudiado y hasta condenado a muerte. Por eso, muchas personas, incluso cristianas, piensan que es mejor callarse, que es mejor no buscar problemas, que es más prudente actuar como si no hubiéramos visto nada y no supiéramos nada y evitar decir cosas que puedan disgustar a los poderosos. Sin embargo, para estas personas que piensan así, Jesús lanza hoy un último hay, el último del texto sobre aquellos que quieren quedar bien con todo el mundo. Hay de ustedes, dice Jesús, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Ciertamente que es más cómodo quedar bien con todo el mundo y decirle a la gente lo que quiere oír. Es más rentable alagar a los grandes que pueden concedernos prebendas y privilegios. Pero si queremos actuar con la valentía y la libertad de la bienaventuranza y colaborar con Dios a cambiar el mundo, no podemos dejarnos condicionar ni por intereses mundanos ni por el miedo. Esto Jesús se lo dirige a los discípulos, quiso que ellos lo oyeran. Por eso, dichosa una iglesia que es más profética que diplomática. Dichosa una iglesia que no vive para sí misma, ni teme a los poderosos, sino que se pone al servicio de la dignidad humana y la liberación de los pobres, porque esta es la opción de Dios. Dichosa una iglesia que vive y es tan pobre que solo confía en Dios y espera en Él. Dichosa una iglesia que viviendo la bienaventuranza siembra luz, vida y esperanza en medio del mundo. Amén. Dichosa una iglesia que viviendo la bienaventuranza. Dichosa una iglesia que viviendo la bienaventura. Dichosa una iglesia que viviendo la bienaventura. Gracias por ver el video.